Música Solo dame una señal pa' que esta noche yo te salga a buscarte Solo quiero un par de besos de tu boca y un poquito más Hoy mi cama pregunto por ti, porque tu nombre se lo mencioné Quizá tú no te acuerdas de mí, tú soy el hombre que te hizo mujer Tú solo dame una señal pa' que esta noche yo te salga a buscarte Solo quiero un par de besos de tu boca y un poquito más Hoy mi cama pregunto por ti, porque tu nombre se lo mencioné Quizá tú no te acuerdas de mí, tú soy el hombre que te hizo mujer Mi bicho te extraña, te pienso y la mente me daña Pero tú te dejas meter cizaña, de la puta de tu amiga siempre con la cabrona mala maña Pero ese culito es mío, dime a quién engaña Tu nombre a mi cama se lo mencioné Y me hizo recordar cuando tu culo coroné De las veces que adentro te terminé Tú diciéndome al oído pa' que rico me vine Tú solo dame una señal pa' que esta noche yo te salga a buscarte Solo quiero un par de besos de tu boca y un poquito más Hoy mi cama pregunto por ti, porque tu nombre se lo mencioné Quizá tú no te acuerdas de mí, tú soy el hombre que te hizo mujer Me tira si te quedas sola, que ya le puse el tambor a la pistola Y quiero darte y que te metas una rola y que me chingue como porno Pa' ponerte en cuatro en la piscina y ensuciamos un cote prae con codeína Y soy yo, el que cuando te quitas el pantalón Siempre hago que se derice la piel En la cama no hay ninguno como yo Y soy yo, el que cuando te quitas el pantalón Tú siempre haces que se derice la piel En la cama no hay ninguno como yo Solo dame una señal pa' que esta noche yo te salga a buscarte Solo quiero un par de besos de tu boca y un poquito más Hoy mi cama pregunto por ti, porque tu nombre se lo mencioné Quizá tú no te acuerdas de mí, yo soy el hombre que te hizo mujer Tú solo dame una señal pa' que esta noche yo te salga a buscarte Solo quiero un par de besos de tu boca y un poquito más Hoy mi cama pregunto por ti, porque tu nombre se lo mencioné Quizá tú no te acuerdas de mí, yo soy el hombre que te hizo mujer Nosotros somos los mágicos, bebé Casper Nio García Pero dime Montana Indica Franfusión Los de la magia Los ilusión Pero dime Nio García Flow la movie Flow la mujer Real hasta la muerte Fría Noel Música 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 Música